Esto lo que significa es, allí va un pecador. Cada vez que veas a alguien que lleve la ceniza en la frente, o sea, en forma de cruz, es allí va un pecador. En el pueblo de Israel se utilizaba la ceniza como señal de penitencia. O sea, estamos hablando del pueblo de Israel antes de que Jesucristo naciera. Ellos agarraban ceniza y se bañaban, y duraban 40 días como tiempo de penitencia. 40 días, y aparte de la ceniza, se colocaban un sayal, como una túnica. Y esa ceniza y esa túnica era el tiempo que marcaba la penitencia. En el cristianismo, nosotros ahora lo que hacemos es la ceniza en la frente, y significa, ahí va un pecador. Si en el pueblo de Israel era 40 días con ceniza en el cuerpo y el sayal, el sayal, en el cristianismo ya no es de esa manera. En el cristianismo son tres armas, ayuno, oración y limosna. Entonces, querido hermano, si vas a hacer ayuno, tienes que ir acompañado de la oración, porque de lo contrario, entonces se va a convertir en aguantar hambre tontamente, pendejamente. Es ayuno y oración. Y aparte de este ayuno y la oración, la caridad. Compartir con el que lo necesita. Es muy importante, querido hermano. Entonces, iniciamos 40 días de penitencia, para que lo tengas en cuenta y puedas empezar la penitencia.